El deporte en Ramos Arispe continúa dando frutos y en esta ocasión los beneficiados fueron los béisbolistas de los distintos ejidos en la ciudad de la industria. Arturo Ramírez, director del deporte, nos habla al respecto. En esta ocasión abarcamos lo que es la liga ejidal de béisbol. Está un poco desatendida, la verdad antes, anteriormente ellos coordinaban esa liga, los mismos ejidatarios, pero por cuestiones ahí de desorganización, de algo que no estaba bien ahí entre ellos, nos pidieron los representantes de los equipos que tomáramos la batuta de la liga, aparte de que el alcalde se les ha mandado algún apoyo, como son la pelota, yeso para rayar los campos, tablas de apoyo, material deportivo. En total son seis ejidos los que participan en esta liga y recientemente tuvieron su juego de las estrellas. Tenemos ahorita seis equipos representados por diferentes ejidos, como lo es el ejido paredón, el ejido frausto, cosme, la sauceda, tortuga y la paloma. Como te digo, estos encuentros que se han estado llevando, pues muy bien, acabamos de tener este domingo pasado, tuvimos el juego de estrellas, fue un acuerdo con los representantes el llevar a cabo este evento y a la vez homenajear a un gran hombre, como lo es don Gaspar Duarte García. Con imágenes de Ceci García, para DSG Deportes, informó Jimmy Morales.